Muchas gracias. Estamos con el Modelo México, tercer lugar de Mister Mundo. Diez años que no salía nadie en ese lugar, orgullosamente. ¿No? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y sí, fíjate que regreso muy contento. Regreso contento con el lugar, con el esfuerzo que hubo y con todo el apoyo que tuve de México. ¿Sabes qué es lo padre de esto, José Pablo? Que muchas de las pruebas eran de este tipo, de este tipo de ejercicio que vamos a hacer hoy. Y hoy vamos a hacer ejercicio para manejar esta parte de tríceps que tanto nos cuesta cuando te dicen, dame el salero y haces así, ¿no? Para que no se cuelgue esta parte. Que a partir de los 30 años la mayoría empezamos a tener problemas de flacidez en esta parte. O cuando pides taxi que haces así, tienes que estirar y ver cómo está la parte de tus tríceps, ¿no? Entonces vamos a hacer ejercicio y todo en el piso. Pero yo creo que vale la pena que muestres por qué ganaste tercer lugar de Mister Mundo, ¿no? Adelante, vamos. Bueno, vamos. Que humille, que humille. Vamos primero, yo voy a hacer, son 4 repeticiones y 10 repeticiones. 4 de las lagartijas y 10 de los puños y de la plancha, ¿no? Vamos a empezar. Yo lo voy a hacer de la forma fácil y el de la forma más difícil, ¿no? ¿Por qué fácil? Porque el que no ha hecho ejercicio puede hacer esta rutina que no va a demorar más que 7 minutos. Primero, lagartijas. Esta es la forma fácil. Con los hombros, 10 repeticiones. Muy bien. Cambiamos la posición de la lagartija. Reversa. Vamos. Abrimos la lagartija. Esto es para tríceps. Vamos a activar el metabolismo con escalador. Son 10. Vamos. Aquí está trabajando específicamente hombros, espalda, piernas, la parte abdominal. Vean cómo se le marca el abdominal. Vamos arriba con puños, ¿sí? Puños. Y regresamos abajo con plancha, vamos con plancha, pero es una plancha diferente. Nos ponemos así y hacemos esto. Él lo hace de la forma más difícil y yo de la forma más fácil. Son 10 repeticiones. Esto te ayuda a activar el metabolismo, pero no solo eso, sino a bajar la cantidad de grasa de tu cuerpo. Junto con la alimentación, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, José Pablo. Lo hiciste muy bien. ¿Ya sudaste? Sí, es muy bueno. Es bueno para activarse. Recuerda, si vas a hacer cambios en tu vida, hazlo por ti. Yo soy Diego Di Marco. Elijo estar bien contigo.